No, es que déjamelo. Yo loco, pero tú es mío, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlos ahí. Ponlos ahí. No, no, no. Ya, Wendy. Ay, no, es que tú eres un señor. No, 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 no. Ay, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo es lo, perro? El aceite, el aceite. Me pegaste en el aceite, estúpida. Ya, ya, ya. Ya los cartones. Todo por una salsa. Todo lo que provoca este perro. No grabes, Luisa. Ya, mira. Ay, no, me quedé bien asoleada. No fue verdad todo lo que hicimos, ¿verdad que no, Wendy? Ay, no me querés dar mi salsa. Ay, Wendy, pero una salsa de cinco pesos. La Wendy con una salsa de cinco pesos. ¡Aquí son seis pesos! ¿Y eso te duele? A ti te duele también. Es que eso es igual. No quieres que me vas a sacar, Luis, porque te cobra más de 21, ¿verdad? Y me tiene que poner 50, la verdad, mi hermana, para ir a visitarla. ¿Para qué sí, Wendy? Bueno, pero todo fue parte del show. Ay, aquí está, hermana. Yo no quiero tener problemas contigo, Té. Ya. Ya, miren, arreglamos todos los trucos, ¿verdad que sí? Aunque se te estaba saliendo el hígado. Ay, sí, esta es mía, esta es mía. No sé qué, fue pura broma, mi preciosas. Para que no empiecen de... No, me rompí tu madre, te rompí tu madre. Ay, bueno, Wendy, si quieres otro, ¿quieres otro? Mija, te destrozo, pero aunque tú dices que no, pero... Nada más lo que puedes hacer es comerte a la gente, destrozarla, ¿no? No, imagínate si te comas, me espino. Ay, Luisita. Me espino. Ya, mija, ya déjame en paz, por favor. Besos, preciosas. No, es que déjamelo. Yo lo compro, yo te estoy, yo... Pon ahí, pon ahí los, ponlos ahí, ponlos ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es lo, perro? El aceite, el aceite. Me pegaste a esa lulastrichta estúpida. Ya, ya, ya. Ya los canzones. Todo por una salsa. Todo lo que provoca este perro. No grabes, Luisita. Ya, mira.